El tratamiento integral es la base en estas enfermedades. Los enfermos con estos padecimientos reumáticos no nada más tienen una afectación articular. Pueden llegar a tener 70% afectación de las articulaciones y 30% puede llegar a afectar algún órgano vital. Llámese pulmón, corazón, riñón, piel, boca principalmente. Pueden tener manifestaciones a varios niveles. El paciente cursa con ansiedad y depresión. El paciente al denotar que su capacidad física se ve mermada, empieza a cursar con depresión. Entonces el paciente debe recibir un manejo integral con reumatólogo para iniciar tratamiento antirraumático específico, médico por rehabilitación y dependiendo si hay un órgano afectado, darle manejo tanto por reumatología como por la especialidad en la que se está afectando algún órgano. Es decir, si tiene afectación ocular, debe de tener un manejo conjunto con el oftalmólogo. Si tiene una artritis con afectación en su pulmón, debe de ser manejo conjunto con el neumólogo y el reumatólogo. Si tiene una afectación a nivel del riñón, debe de tener un manejo en conjunto con el nefrólogo y el reumatólogo. ¡Gracias! Gracias.